Ya está el decreto de convocatoria, las elecciones se van a realizar el primer domingo de octubre, que es 5, fecha 5. Si no se acuerdan del 5, se acuerdan del primer domingo, por eso lo decimos así. Las condiciones, los requisitos siempre son los mismos, que están plasmados en la ordenanza 2031. Los candidatos tienen que tener dos años de antigüedad, que consta en el documento de identidad, para votar un año de antigüedad. En la semana que viene seguramente ya se constituye, en estos días se constituye la junta electoral y a partir de la semana que viene ya está también el cronograma electoral. Mientras tanto, los que están interesados en participar pueden ya tener elegidos los dos apoderados que requiere, que es un titular y un suplente, y lo primero que deben hacer, una vez constituida la junta electoral y el cronograma, presentar los apoderados, tanto titular como suplente, y la reserva de color y número en la junta electoral. José, hace muy poquitas horas que ha sido publicada esta convocatoria, pero conversando durante todos estos meses con algunos vecinalistas se mostraban interesados en repetir, en continuar en sus mandatos. ¿Cuántas veces puede un presidente de una comisión vecinal repetir una gestión? Y hay que darle la interpretación a la ordenanza, porque la ordenanza habla de un porcentaje de asistencia en la gestión, hasta un 70%. A veces ocurre que no está de alguna manera, y esto tiene que figurar en los libros de acta, toda vez que hay reunión, justamente por eso la comisión lo primero que debe hacer una vez constituida, una vez nombrada como corresponde, es fijar los días de reunión, y todo eso tiene que constar en acta. Y por cada vez que se convoca a reunión, lo tiene que hacer por escrito, y la asistencia, por llamarlo de alguna manera, tiene que constar en estas invitaciones por escrito y en el libro de actas. A veces en la vorágine del trabajo, porque quieren hacer un montón de cosas, muchas veces se obvia esto. Pero la ordenanza habla del 70% que tiene que tener de cumplimiento efectivo en la comisión. Y eso le da la posibilidad, porque no dice taxativamente que tiene que tener dos periodos y uno no, no dice eso la ordenanza. Por lo cual la interpretación depende de cómo la tomen. Yo desde mi lugar, como es un tanto así ambiguo, digamos, no está taxativamente dicho, no es literal que tiene que cumplir dos periodos, por ejemplo, o uno o tres, y esperar otro para poder ser reelecto. Así que está esa posibilidad, también está la posibilidad abierta de poder reformar o armar una nueva ordenanza. En otro orden de cosas, hay algunos barrios que han tenido algunos inconvenientes en las últimas elecciones, digo en cuanto a la postulación, me refiero al Sani, al Cooperativa, que no tienen en este caso comisión vecinal. ¿Desde esta dirección van a hacer un trabajo particular con estos sectores? Siempre lo hacemos, siempre estamos a todos, toda vez que hay elecciones vecinales, a los vecinos que participen, porque en realidad todo se puede solucionar a través de la participación. Y qué mejor que a través de las comisiones vecinales, que es el nexo entre el vecino común y el gobierno municipal, en este caso. Así que nosotros desde la dirección siempre hablamos con los vecinos. Lamentablemente a veces ocurre que, por ejemplo, en el caso del Cooperativa, hubo una lista que se presentó y quedó la lista electa porque no hubo competencia. Pero no sé qué pasó con las personas, los vecinos, porque no vinieron nunca. Nosotros lo buscábamos porque hubieron reuniones al principio de esta gestión que ya está terminando y no pudimos ubicar. Y en el caso del Sani, que es el barrio nuevo que está al oeste de Cutralcó, para aquellos que por ahí no se dan cuenta, está entre las 500 viviendas del aeropuerto. La vez pasada pidieron reserva de color y número, pero uno de los integrantes tuvo que viajar a Buenos Aires, tuvo un problema familiar muy grave, por lo cual no hicieron tiempo luego para poder armar la lista. Así que están de vuelta en carrera, pueden participar, y a todos les decimos exactamente lo mismo. De hecho, nosotros tenemos planillas que vienen al vecino, no solamente los que están en gestión, sino a algún otro vecino que quiera armar la lista. Le damos las planillas que es de los apoderados, de los cargos, y las planillas de avales, le explicamos bien qué es lo que tienen que hacer primero, qué es lo que tienen que hacer después, le damos los requisitos, hasta que se constituya la Junta Electoral. A partir de ahí, tienen que llevar toda la documentación y hacer todo lo que dice la Junta Electoral. Vecinos interesados entonces en participar, estos días pueden acercarse aquí a esta dirección a consultar. Reiteramos la fecha en que se convocan estas elecciones. Es para el 5 de octubre, y ahí, bueno, también en la Junta, perdón, en el cronograma electoral, perdón, me trabé, en el cronograma electoral, además de los vencimientos, también la Junta Electoral va a resolver dónde va a ser el lugar de votación. Generalmente se hace en las sedes vecinales, y en los lugares donde no hay sede vecinal, o tienen alguna dificultad, se hace en la escuela. Ahora, la Junta Electoral deberá definir también si va a ser únicamente en las sedes vecinales o en las escuelas. Para ello, hay que esperar, obviamente, que dictamine la Junta Electoral, ¿no es cierto? Finalmente, José, destacamos la importancia de que todos los vecinos participen en las elecciones vecinales, eligiendo a los representantes de sus barrios, más allá de si se postulan para trabajar o no en la comisión. Exactamente, digamos que la convocatoria es abierta, y gracias a Dios ha venido, ya ha venido gente que inclusive no corresponde a ninguna de las listas que ha participado antes, ni mucho menos de las comisiones actuales, y que vienen a interiorizarse, hace un ratito antes de llegar a ustedes se fue un vecino también, y le dimos la documentación para que empiece a trabajar. Así que, bienvenido, la convocatoria está hecha, y ahora a participar todos los vecinos de estas elecciones, que le va a hacer bien a la democracia y a nuestra sociedad.